Comprar un electrodoméstico no tiene por qué ser un calvario. En la cadena máster se lo ponen fácil, al natural, profesional. Lo que usted no entiende se lo explican, lo que usted busca lo encuentra. Porque por algo son más de 700 tiendas con los mejores profesionales y las mejores ofertas en exclusiva. Equipo musical Philips con compact disc, 49.900 pesetas. ¡Qué gusto da comprar a gusto!